Estamos con Esteban Drer, el arquero de Melec. ¿Cómo viene llevando la pretemporada rifle? Bueno, bien. La verdad que la llevamos muy bien desde el primer momento trabajando lo que venimos siendo, nuestra identidad, que es trabajar mucho con el balón, trabajar sobre todo cuando no tenemos el balón, tener mucha intensidad en la presión. Entonces creo que gracias a Dios hasta ahora se está trabajando bien, tranquilo, con mucha constancia en los trabajos que queremos, en la forma de que vamos a jugar, que venimos jugando de la misma forma. Así que la verdad que hoy nos tocó hacer un amistoso y ya teníamos otro amistoso también. La verdad que nos quedan uno más, así que creo que es muy bien. ¿Es lo mismo una pretemporada de los 20 que después de los 30? ¿El cuerpo se exige más o uno ya está automatizado? Está acostumbrado, sabe que los primeros dos o tres días cuestan por los dolores, pero después uno ya se va aflojando y se va sintiendo mucho mejor y más yo que por ahí. Uno venía de tener el golpe en la final y tuve las vacaciones un poco con la rodilla hinchada, entonces no pude hacer nada, tuve que venir medio crudo a la pretemporada, pero la verdad que ya me siento bien y estoy tranquilo. Una de las cosas que más cuesta en este momento del año es alejarse de la familia. Me imagino con el pasar de los días uno empieza a extrañar. Sí, creo que es lo básico, llevamos ya creo que 17, 18 días, ya quedan 3 o 4 por delante y lógicamente siempre se extraña la familia, el día a día en Ecuador, pero sabemos, estamos acostumbrados, ya hemos venido varias veces acá, nos toca hoy también Argentina y sabemos que el equipo siempre hace pretemporada afuera y sirve mucho porque cuando nos ha tocado hacer pretemporada por ahí en el país con la gente que no te permite prácticamente entrenar porque está todo el tiempo al lado tuyo, queriendo fotos, autógrafos, entonces se hace un poco complicado en el país hacer la pretemporada por lo que genera MLEC tanto en Guayaquil como fuera de Guayaquil, entonces creo que eso es muy importante venir a hacer la pretemporada afuera. ¿Cómo están viviendo ustedes el momento de Fernando Gaibor, con esa incertidumbre, que si se queda, si se va, ¿cómo lo encuentran? ¿Lo encuentran nervioso? ¿Hablan con él? Y lógicamente todos los jugadores en ese momento traen un poquito de incertidumbre, pero bueno, él creo que se lo nota tranquilo, contento acá y también nosotros contentos porque tenemos mucha fe que él se le va a dar, se lo merece, ha trabajado muchos años para poder conseguir esto y creo que ojalá que Dios le permita hacer lo que él quiera. ¿Querés darle un mensaje? ¿Un mensaje a la gente de MLEC que está escuchando por Radio Huancabilca, la 830? No, la verdad que a la gente de MLEC desearles un gran año, se vienen cosas importantes para nosotros, sabemos que tenemos dos torneos y uno de los cuales torneos sabemos que tenemos muchas responsabilidades que también eran libertadores, entonces estamos haciendo todo lo posible, trabajando bien, en serio, no dejando nada librado al azar, saber que vamos a enfrentar una fase de grupo difícil, pero que la ilusión nuestra está, el compromiso está y la gente sabe, sabe que con nosotros siempre ha confiado, ha estado nosotros y nosotros nunca lo hemos defraudado y siempre hemos sacado todos los años, prácticamente con a veces salir campeón o a veces no, siempre el equipo ha estado entre los primeros puestos y eso es muy valorable. Bueno, esa fue la palabra de Esteban Drer para Radio Huancabilca. Huancabilca, la H grande de la información.